El taimáscaro, son, o sea, el concepto es de los dioses, sí, de los dioses indígenas, pero en mi caso, como yo trabajo con niños, no usamos careta, aunque ya cuando ellos tienen de seis años en adelante, se fascinan por la bendita careta y quieren quitarme la careta mía, yo se la presto, ellos les gustan que se llevan en la mano, pero yo no les pongo careta porque tengo temor de que se le caiga, porque eso lo limita en la camioneta, entonces ¿qué hago? Que les pinto la carita como indígena, entonces ellos van a mí, yo misma con la cara pintada, o sea, mi grupo es con la cara pintada, no usan la careta, pero la careta para nosotros, pues, ilustrar un poco al público, como usted ha dicho, es la representación de los dioses de ciudades indígenas, y también como antesanías de barrios, semillas, y es muy lindo, el concepto es lindo, fíjate que cuando se comenzó en el 91, que comenzó el el grupo que comenzó, previo al 91, tuvieron que hacer estudios muy profundo de cultura, o sea, no solamente por el, propiamente por el deseo de disfraz, eso lo pondríamos a lado, sino por el estudio a fondo de la parte cultural, y ese grupo de muchachos es valioso en ese sentido, porque ellos desprende un conocimiento muy amplio de cultura, en ese sentido, y eso es lo que transmite Tai Máscaro, ese es el concepto de Tai Máscaro, y es una de las cosas que realmente me gusta. Yo estoy muy de acuerdo, yo estuve leyendo una de las fuentes, y vi realmente que hubo mucha investigación para ellos ya elaborar un concepto más definido. Antes del 91 ya ellos estaban trabajando en el curso, y eso tiene mucho valor, y hay que reconocerle a ese grupo de muchachos que originalmente inició, yo no pertenezco a ese grupo porque yo comencé con Tai Máscaro luego, pero sí le doy todo mi apoyo y creo que ellos se merecen mucho mejor. Claro que sí. Yo he entendido que el primer grupo fue Guayteao, que comenzó en el 91, con 6 miembros, me parece, ellos iniciaron, y trabajaron mucho, se trabajaron mucho. Actualmente, antes de que hubieran hecho un impasse, hubieran creado un grupo de 10, casi 20, 20 exactamente, el tribus, todo con nombres indígenas, de caciques indígenas, de pueblos, de las regiones, como eran llamadas por los taínos, de nuestros países, aborígenes, todos términos aborígenes, así es. Y cuando yo pues entré a las fuentes que me dieron todas estas informaciones, vi que se hizo una amplia investigación, una investigación muy trabajada, muy precisa, y que realmente hay que darle ese valor a esos muchachos. Y lo que más me gusta de los Tai Máscaro es que a diferencia de los otros personajes de Diablos, que son lo más famoso de todos los carnavales de nuestro país, estos son, pues como, tienen la máscara de deidades, como usted nos explica, pues son como, no son tan diabólicos, ni, 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 ni. No, 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 hay que salir de la particularidad. Tienen tanto terror con nosotros, que por eso es que hubo un tiempo, ya en nuestra historia pasada, que realmente, pues, estas fiestas eran realmente rechazadas, y la tenían que celebrar de manera oculta, porque se llamaban fiestas paganas, porque se hacía alusión a los diablos y a todo ese tipo de... Exactamente. El estilo, el tipo de nosotros, el concepto de lo que es de Diablos, que identifica Puerto Plata, es totalmente lo contrario. Todo lo contrario, sí. Entonces yo pienso que es muy lindo y que debemos trabajar por eso. Y cada Puerto Plataño debe tener un poco de Tai Máscaro, llevar un poco de Tai Máscaro dentro de... Sí. Para que en un futuro, el concepto de Tai Máscaro, en sentido general, sea algo antiguo, grande. Y que no se pierda, que ese es el miedo, no se pierda, porque como yo digo, antes nosotros no teníamos una identidad propia del carnaval, nosotros copiábamos de todos los demás pueblos, ahora es muy diferente, y como yo digo, tenemos que estar orgullosos de ese diseño, porque es un diseño que hace alusión a las deidades, a los dioses, a todo lo que es positivo, a todo que es lo que realmente le ha significado al ser humano y grandeza al ser humano. Es precioso. Es muy diferente a todas esas representaciones diabólicas que se dan en los otros países. Por cierto, además de que ustedes no usan máscara, ustedes tampoco usan vejigas. Los niños no mostraron el placer de dar sus bolas. Sí, tienen su bolas. Me gusta mucho que utilicen la vejiga de vaca, que es lo que identifica el carnaval dominicano. Dominicano, sí. Y yo filo con mi vejiga de vaca, aunque no me dejen ellos, yo tengo que pasársela a alguien, porque todos quieren que lleven ellos de las manos. De las manos. Sí, pero sí uso vejiga y los niños también. Y por cierto, ¿dónde aquí hay una persona que se dedica a elaborar esas... Sí, hay varias personas. En el mercado tú consigues las vejigas y en el barrio... Ya preparada. Sí, hay preparada. En el mercado no está preparada, sino que te la vendes ya en plan y tú las pintas. Ok. Entonces yo tengo algunos de los niños ya en edad de 12, 13 años, que ellos se dedican a pintar. Tengo un vecino que es sobrino de su lado, Jessy, que él me trabaja, él siente la parte... Me imagino que es feliz y colaborar. Él se desplaza conmigo desde chiquito. Qué bien. Bueno, es artista. Así. Llevan la parte artística en las áreas. La creatividad. Sí, y me apoya mucho. Jessy, bueno, es parte de Warren. De Warren. Ha crecido con Warren. Qué bien. Y más o menos, ¿cuál es el costo de un traje? Más o menos, ¿por cuánto oscila? De 2,500 en adelante, dependiendo del tamaño del grupo y de toda la elaboración, porque si lo quieres es un poquito más simple, si lo quieres ya con más detalles, en fin. Pero yo encuentro que el precio realmente es muy asequible y además sabemos que todo lo que tiene que ver con un trabajo artesanal, porque aparte de la parte de costura tiene un trabajo artesanal, que es ponerle todas esas piezas. de artista, de la vida y todos los detalles. Imagínese usted. Y siempre esos trabajos cuestan más. Así es. Entonces, ya que estamos terminando con este tema tan importante. ¿Usted nos podría decir ya a nivel general cuál es el mensaje que usted quiere darle a la ciudadanía y a los radioescuchas de huellas para que se inspiren y se motiven, aunque no formen parte de ninguna tribu, a formar parte del carnaval de manera individual, a disfrazarse de lo que sea, porque en eso está la imaginación y la creatividad. Usted no tiene recursos para comprarse un traje. Ustedes saben que hay muchos personajes como se me muere Rebeca, como los africanos, como los indios, como la ropa de la gallina, como los travestis. Hay muchas formas de disfrazarse para usted poder participar y llevar esa alegría al pueblo, que la gente tenga una razón para ir al manicom con su familia y poder disfrutar de una actividad sana. Mira, yo incentivo a todos los adultos puertoplateños a que saquen el niño que llevan dentro, que lo dejen salir y que se desinhiban y se pongan un toque de carnaval. Cualquier cosa es un disfraz, una cadena con colores, hasta un antifaz que tú te pongas. Y porque el carnaval, tú lo llevas dentro, tú lo dejas salir. Desde que suena la música, tú lo sientes. Y es lindo, es lindo. Yo exhento a las personas a que prueben a dejarse contagiar de la alegría del carnaval. Así es. Y huella también. Vamos a pasar todo el mes de febrero hablando de algunos perfiles del carnaval, no solamente de Puerto Plata, vamos a hablar también de los diferentes carnavales de nuestra República Dominicana y las diferencias que existen entre uno y otro. Entonces, ya ustedes escucharon, la señora Socorro Muñiz, desde el pasado domingo, está saliendo puntualmente a partir de las cuatro de la tarde. Gracias. Gracias.